La definición de ser real en el diccionario de mi foto Yo le dije a Ozuna, el dinero no nos hace, lo hacemos nosotros Y yo le dije a Balvin que la depresión es un demonio sin un rostro Y que estamos donde estamos bendecidos porque Dios nos escogió a nosotros Y no tomo la vida tan en serio Porque al final de ella saldrá muerto Y yo pongo buena cara en mal momento Como será el cielo que los que se fueron nunca han vuelto Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una perna que viene muy alto Por andar en pistoleado se notase un soldado El soldado es un soldado porque va a la guerra y casa Rejaste la muerte ahorita cabrón Maraime, frabi, brrr Ocho de la mañana ya estamos de pie La vida con la muerte negocié Muchos se me viraron porque confié La cuarentona es mi biblia porque me da fe Brrr, así suena cuando yo la prendo Brrr, yo soy un demonio como Kendo Los tickets bajando y los kilos subiendo Cabrón, yo soy como el guasón, me va a morir riendo El 27 y tu sangre roja mi alimento Por tu cabeza ya hay un precio y están dando descuento De carro a carro pa' que no reboten los fragmentos La verdad que hay mineral no baja y ya siguen aumento ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están los que quieren casarme? El bicho mío tienen que mamarme El bicho mío tienen que mamarme, yeah ¿Dónde están los que quieren matarme? Las guaguas son lindas, no vayas a dispararme, yeah El bicho mío tienes que mamarme, brrr El bicho mío tienes que mamarme, yeah Tanto palo y tanta corta viene el corazón Que pa' descansa el checo y a su familia perdón Ganamos si los kilos pasan por inmigración Y nos tiroteamos con los guardián antes de ir pa' prisión Me mataron a Gaia, pero él vive en mi memoria Si pilla el que lo hizo va a violar la probatoria Mi rifle es como yankee, tiene trayectoria Y mi duelo es un bobón y mi corta es la zanahoria Tanto dinero dicen que hice un pacto con el diablo Y con los chotis y con los federales yo no hablo El Lambo tiene más caballo de fuerza que un establo Y muchos me aman y muchos me odian como a Pablo Pero un hipócrita y es con la H homicidio Y vamos a matarte y lo vamos a hacer como un suicidio Verme tan millonario saber tu fastidio Yo mismo me miro en el internet y hasta me envidio Casando con los drones como si estamos en Irán Soy de PR pero el rifle a mí es alemán Te di moción típico, te dormiste en el Canaan No creen en Cristo pero oran siempre que les dan El falso amigo es como la sombra que te sigue mientras dura el sol No todos reciben la misma visión de mí Algunos te podrán decir que soy una buena persona Y otros te podrán decir que soy una mierda Lo que yo te puedo decir es que les crees a los dos Porque es que yo solo les doy de regreso lo que me dan a mí Y al final te vas a dar cuenta que conocerás muchas máscaras y pocos rostros Vida sin amigos, muerte sin testigos Reabasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brrrr, Braime, Fravián Que Dios bendiga a todos los caceríos en Puerto Rico Arrededor del mundo entero, todos los barrios En especial Santurce, Caguamanatí Brrrr, los intocables, ¿oíste, cabrón? Que en paz descanse Checo y que en paz descanse Correa Amén Dime Chinola, ¿eh? Braime Kendo, uy Braime Q, lo intocables, ¿oíste? Brrrr Yine Cámara, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.